La carrera, partida en Borebé. Aquí está la salida Black Mamba y afuera Pia Senza y también Liz Alec abre camino allí en la parte interior con ellos temprano la Catracha Bella. Afuera está buscando camino Lady Mirka, también está Sara Victoria, Lady Mirka, Sara Victoria, Catracha Bella, después Pia Senza, adentro Liz Alec en el comando, va corriendo ligeramente allí en la plaza a la victoria, en el segundo puesto sigue avanzando afuera Lady Mirka, Lady Mirka, Sara Victoria, en el tercer puesto adentro Catracha Bella, después va corriendo cita con Pia Senza y afuera Liz Alec, aquí en los derechos Lady Mirka, ahí está Sara Victoria buscándola, ahí Lady Mirka y Sara Victoria disputando la delantera, en el tercero cita por fuera, adentro está Lady Mirka allí con Sara Victoria y cita por fuera, Sara Victoria y cita afuera, mejor empuje, afuera está cita, adentro está Sara Victoria, Sara Victoria y cita reñida, después Lady Mirka, Catracha Bella, Liz Alec, con Pia Senza, última Black Mamba.